412-2532, Whatsapp 261-609-6549 Matafuegos, Ticemec, la empresa líder en Mendoza Si estás cumpliendo el sueño de tu casa propia, sos electricista o tenés una empresa constructora En Grupo Bioluz te ofrecemos todo lo que necesitas en materiales eléctricos e iluminación Con el mejor asesoramiento, precio y variedad para tu obra Encontranos en Calle Beltrán y Carola Lorenzini Godoy Cruz O en el Homebox de Palmares Open Mall Presupuestos sin cargo al teléfono 261-629-2800 O vía mail ventas arroba bioluz punto com punto ar Grupo Bioluz, apoyando tus proyectos con energía El agua y soda en casa es Jordán Porque cuido a mi familia, porque me cuido yo Agua y soda Jordán no tiene cloro y es baja en sodio Por eso, Agua y soda Jordán es la más rica y saludable de Mendoza Pedila y empezá a cuidarte Pedí tu repartidora al 4-800-10-900 Por nuestra web, aguajordán.com o por Facebook Agua Jordán, tu elección natural Recuerda Daniel San Encerar, mano derecha Pulir, mano izquierda Encerar, pulir Aún faltan muchos autos por lavar No puedo mover el brazo Tienes razón, el pendejo viejo, hace 8 horas que está puliendo Si sigue así, te va a dejar transparente el auto No, 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 auto aún no está pulido Viejo, ¿sabés qué? No es que vos tengas los ojos más cerrados Me parece que vos no ves nada Así que si querés, vamos al centro óptico express de la calle España Y que están los lentes Minyagui, no tener tiempo Solo tiempo para karate Pero si en una hora te los hacen, pues ¿Y vos qué estás, Danielito? ¿Por qué no me vas lavando el auto ya que estamos? ¡Oh, con mi demonio! ¡Yo me voy de mi casa! Ahora en Montemar podés pedir tu préstamo personal por WhatsApp Llévate hasta 10 millones Y empezá a pagar en 90 días Para más información ingresá en montemar.com.ar Montemar, todo más fácil Si querés el mejor sabor Comprá un sobre de rin de dos Que viene con un litro que pagás vos Y con otro litro que viene de arriba Como ese amigo que nunca pone un mango para el asado Contiene dulcorante, no recomendable en niños Ministerio de Salud Berisur, buenas tardes Hola, quiero poner alarmas por seguridad en mi casa Nuestro kit de alarmas cuenta con monitoreo 24 horas Y control desde tu celular Me interesa ¿Y pueden venir hoy? Sí, claro Llama al 0800-222-5012 Berisur Alarmas Personas que protegen personas Las tardes mendocinas piden un matecito más Y Ale Ortega y su equipazo ya pusieron la pava Tardes de remate Tardes de remate Nueva temporada El lugar para todas Vengan de a uno Hasta las 21 Por la Estación del Sol Ando buscando money Puesto pa' lo menos Ando enfocado Traguito de gistones Como el brillo colorado Tardes de remate Tardes de remate Tardes de remate Tardes de remate Gracias por ver el video. Ando buscando money, meto palomeando enfocao. Traguito de gin tonic, como el brillo colorao. Es que yo subo vivo, volando de mucho consumo. Que janguea, que janguea con alcohol. Que janguea, que janguea con alcohol. Que janguea con alcohol. Y que janguea con alcohol. Ando buscando money, meto palomeando enfocao. Es que yo subo vivo, volando de mucho consumo. Que janguea, que janguea con alcohol. Es que yo subo vivo, volando de mucho consumo. Que janguea, que janguea con alcohol. Que janguea, que janguea con alcohol. Que janguea con alcohol. 26, que por ahí vos no lo sabías. Pero él es el productor de esta canción de Techengue. Que podríamos rotularlo, podríamos insertarla. La canción dentro de ese género tan en auge hoy por hoy. Las voces la aporta el artista Tyson Kreese. Completando así el combo perfecto. Un sencillo que se publicó hace ya casi un año, ¿no? Ya por julio del 2023. Pero gracias a los misterios y la magia del algoritmo de las redes sociales. Se popularizó recién en este verano pasado. Así te recibimos hoy. Y que venga mucha, mucha guita y abundancia para todos los que están escuchando la radio. Amigos, amigas, esto es Vengan de a Uno. Estás en modo 100.9. Estás escuchando Vengan de a Uno. De la música en español pasamos a algo más anglo en English para la profesora de inglés, para la Miss que está del otro lado. Bueno, hoy vas a escuchar a Lady Gaga, a los Train, a los Imagine Dragons, a Adele, entre tantos otros nombres. Se viene un mix hermoso para despabilar del Soul Session. Despega en tres, despega en dos, en uno, va. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un argentino un alemán y una inglesa nuestros archienemigos en el fútbol no pasa nada la música el arte lo puede todo esto es I'll Be Dirt la música el arte lo puede todo esto es I es un paso a paso y tiempo para disfrutar y dejarlo mal atrás eso es conexión con vos mismo con el interior trabajar en tu mejor versión y ponerlo en el corazón la música el arte lo puede todo esto es I'll be there la música el arte lo puede todo esto es I'll be there sin tiempo de espera sin costos de envío los éxitos vienen sonando de a uno estás en 100.9 y hay lugar para todos himno total de nuestro rock nacional canción de karaoke a morir y si tocas la guitarra en algún momento la habrás sacado en esos comienzos no con la viola criosa o con la eléctrica también puede ser una opción por acá la banda de Mariano Martínez la ex banda de Ciro Pertuzzi esto es Hacelo por mí nada más tuve esa intención fuimos presos de un impulso yo solo buscaba amor y cuando te veía en la calle no podía evitar que el silencio se adueñar que el silencio se adueñara me quedaba sin hablar y ahora sé que no soplía la culpa la tuve yo si quieres podés marcharte solo te pido un favor si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón no me mires a los ojos que me muero yo me muero de dolor Hacelo por mí y todo eso que sentía esa tarde que te vi ahora no tiene sentido ahora no tiene sentido fue un mal sueño para mí y al pensar en tu mirada ya no puedo sonreír si quieres podés marcharte solo te quiero decir si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón no me mires a los ojos que me muero yo me muero de dolor yo tengo una est continua ¡hacelo por mí! 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 Todo lo que está bien, está sonando en Modo 100.9. Expreso Angeleri, más de 25 años uniendo Mendoza, San Juan y San Luis. WhatsApp 0261 537 9825. ExpresoAngeleri.com.ar. Tu envío, nuestro envío. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto, con su doble acción antiesfasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! El agua y soda en casa es Jordán. Porque cuido a mi familia, porque me cuido yo. Agua y soda Jordán no tiene cloro y es baja en sodio. Por eso, Agua y soda Jordán es la más rica y saludable de Mendoza. Pedila y empezá a cuidarte. Pedí tu repartidor al 4-810-900. Por nuestra web, aguajordán.com. O por Facebook, Agua Jordán. Tu elección natural. Se viene el baile del año en la Concagua Arena. Sábado 4 de mayo. Toda la noche con LUMRA, DJs y mucha fiesta. Sacá tus tickets en entrada1.com. LUMRA en Mendoza. ¡Activen perdidos! ¿Sabías que llegaron las super ofertas a AutoShop? Este mes nos volvimos locos con los precios de contado. Y como siempre, seguimos contando con cuotas para que puedas comprar tus neumáticos. Además, te ofrecemos poder colocarlos y hacer alineación y balanceo en nuestro taller especializado. ¡No te lo pierdas! Encontrá los mejores neumáticos del mercado en AutoShop. Te esperamos en Lateral Acceso Sur y Carril Rodríguez Peña. O en nuestra nueva sucursal, Avenida San Martín Sur 901. O llámanos al 2612-052000. ¿Anotaste? 2612-052000. Recuerda, Daniel San. Encerar, mano derecha. Pulir, mano izquierda. Encerar, pulir. ¿Aún faltan muchos autos por lavar? No puedo mover el brazo. Tienes razón, el pendejo viejo. Hace ocho horas que está puliendo. Si sigue así, te va a dejar transparente el auto. Na, 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 na. Auto aún no está pulido. Viejo, ¿sabés qué? No es que vos tengas los ojos medio cerrados. Me parece que vos no ves nada. Así que, si querés, vamos al centro óptico express de la calle España y quitan los lentes. Mi llegué y no tener tiempo. Solo tiempo para karate. Pero si en una hora te los hacen, pues. ¿Y vos qué estás, Danielito? ¿Por qué no me vas lavando el auto ya que estamos? ¡Oh, con mi demonio! ¡Ya me voy de mi casa! Pídeme una quilmesis y te la haré. Tocamos el cielo por tercera vez. Sos campeón del mundo, te la mereces. El equipo agarra lo que vos querés. La birra más linda. La tomo contigo, amor. El que es campeón del mundo. Págalo a Quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar. Para más información, consulta en www.quilmes.com.ar. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Animate a pedirle a más pyme de Superbiel todo lo que necesitas. Alta 100% online con préstamo acreditado en 72 horas. Atención por videollamada y soluciones digitales en cobros y pagos. Superbiel. Más human. Más banking. Más pyme. Cartera comercial, otorgamiento de productos sujetos, condición de contratación y calificación crediticia. Banco Superbiel. Se ha reconquistado 330k. Más en www.superbiel.com.ar. Salón de eventos exclusivo en ciudad para todas las edades. Único lugar de Mendoza donde disfrutás desde que llegas hasta que te vas. Para reservas, búscanos en Instagram o contáctanos al 261-460-2760. Elegí bien. Elegí Cachipum. Cachipum. Escribite en Bioquímica de la Universidad Masa. Análisis para el diagnóstico, la prevención, el pronóstico y el seguimiento de enfermedades. Investigación y ciencia. Exclusiva carrera de la salud. Inscribite ahora. Universidad Masa. Compartimos tu historia. Del lunes 8 al miércoles 10 de abril en Jumbo. Aprovecha pozo fresco el kilo a 2.199 pesos. Molida especial y kilo a 5.499 pesos. Esta y otras ofertas más, encontralas en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. El agua y soda en casa es Jordán. Porque cuido a mi familia. Porque me cuido yo. Agua y soda Jordán no tiene cloro y es baja en sodio. Por eso, Agua y soda Jordán es la más rica y saludable de Mendoza. Pedila y empezá a cuidarte. Pedí tu repartidor al 4-800-10-900. Por nuestra web, aguajordán.com. O por Facebook, Agua Jordán. Tu elección natural. Poné más fuerte. Porque todo lo que está bien suena acá. En modo 100.9. ¡Gracias! 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 Lo que dice ese compañero de laburo Le dice, ah, yo no tuve nada que ver Y se lava las manos Para ti, va para vos, loco Si somos todos acá compañeros, loco Claro, alcahuete Véngate a uno Me enojé, perdón A esta hora las canciones no se hacen esperar Vienen sonando de a una Por la Estación del Sol A ver lo que sigue es otro temón De karaoke total En este caso de nuestros hermanos chilenos De ahí sale esta banda icónica Del rock pop latinoamericano Del rock pop en español Claro que sí La banda liderada por Beto Cuevas Esa la ley con aquí Mi hombre está acercándose Hacia el encuentro con la frontera Cambió una decisión La puerta abierta de una nueva Era Un mundo que gira al revés Pretende que navegue en el Horgando mis ideas El miedo ambiente y soledad De la ciudad nos aíslan de todos Por eso comencé a escarbar Para encontrar los mil y un tesoros El mundo que gira al revés Pretende sumergirme en él Ahogando mis ideas Ahogando mis ideas Ahogando mis ideas Tengo el presentimiento El sentimiento de aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, ni hoy, ahora Ya la verdad, ya la verdad, ya la verdad Lamento ahí en mi corazón, pues imaginación es verdadero Y tras el tiempo al luce aquel, por un segundo casi fui un señuelo Y el mundo que gira al revés, pretende que me encienda en él, quemando mis ideas Cuando hasta un ciego puede ver, nos callamos sin saber, vendiéndonos la vuelta Aquí tengo el sentimiento que aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, ni hoy, ahora Aquí tengo el sentimiento que aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, ni hoy, ahora No voy a ir, ni hoy, ahora No voy a ir, ni hoy, ahora No sé si no puede ver, nos callamos sin saber, metiéndonos la vuelta Aquí, tengo el presente y miento que aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Si no voy a vivir, ni hoy ahora Aquí, tengo el presente y miento que aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Si no voy a vivir, ni hoy ahora 100.9 te presenta a No te va a gustar 27 de abril, Arena My Goose Stadium No te va a gustar Son artistas de la Estación del Sol Oh baby, me tienes crazy, estoy loco con tu baile, me saca el aire Oh baby, I'll see you later Oh baby, I'll see you later, y ahora que no está nadie, el aire baby Quiero que pongan el mismo tema por última vez, dame la mano y bailemos por última vez Soy de bajar del arojo, estoy destruir ciudades, pero cuando te veo el aire se me sale No te va a gustar Y mi blonde también, mami hoy no me voy a portar bien, ella con su friends y yo con maman Damos siempre, que no me importa contra quien, un par de miradas por ahí que me ven, yo sigo fumando to' mi weed del Eden La noche me llamé y me lo pide en el game, baby, I don't give a fuck when I walk with them No quiero ser descortés, mami, solamente quiero que me des con dance Si venir pa'ca estoy bled, so clean, so fun, so fresh, so clean, 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 so fun, so fresh, no thanks Voy a entrar con la band otra vez, son diez, no sé dónde te escondres, pero lo único que te digo es si me ves es Oh baby, me tienes crazy, estoy loco con tu baile, me saca el aire Oh baby, me tienes crazy, estoy loco con tu baile, me saca el aire Oh baby, me tienes crazy, estoy loco con tu baile, me saca el aire Oh baby, me tienes crazy, estoy loco con tu baile, me saca el aire Oh baby, me tienes crazy, estoy loco con tu baile, me saca el aire Los éxitos uno a uno vienen llegando. Hasta las nueve tenemos lugar para todos. Acá, en la 100.9. 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 All of this, all of this can be yours. All of this, all of this can be yours. All of this, all of this can be yours. Just give me what I want, and no one gets hurt. All of this, all of this can be yours. All of this, all of this can be yours. 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 Besita, Niquiricol, Emilia y Tiago Peset acá. Se combinaron para hacer el remix de este tema Chacachenguero a morir. Una foto, remix. All of this, all of this can be yours. 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 All of this can be yours, so you can just Irish. All of this can be yours. All have to take the most reading of it. Con mi gusto y el siente Como la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana, mamita, top ten Vamos por la cama donde no nos ven Si la llamo se activa, cabe con las amigas Traen porra en cantidad, parece impantiva Eso a mí me incentiva, yo la voy a castigar Partiéndola a la mitad, porque es una sátira Contigo, bandida, quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va con Lifan Vamos pa' mi cama, terminemos el plan Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me saquea Me dicen que ese hundido no le queda Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me haquea Si ni dicen que soy bandida, no le creas Tírame una foto, la subimos y que se enteren toto, toto Que de esa nave yo soy la piloto, toto Y si tu novia quieres, hacemos un nomad Hacemos un nomad Chiquito chiquitito, me miro, yo la miré Nos fuimos en un viaje, ella quiso, yo la dejé Y la vamos a mi casa, la puse en una maqueta Ella ya sabe quién soy, a qué hora es que le dé Para mí, para mí, yo tengo un master difícil Pero si tú quieres, te lo dejo easy La cachorita, me dice Niki Una maqueta, ahora y es una friki Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me haquea Si dicen que soy bandida, no le creas Tírame una nube, ya no una foto, un video pa' restube De todas las gatas, la más satira que tuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prendernos un feeling Te gusta la fama, yo hasta los milis Qué flow de esta gama, mami, estás killing Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le dé Arriba la mecha y de revés Vamos a hacerlo donde no se ve Mami, esas chapatas te ven, mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me haquea Si dicen que soy bandida, no le creas Digo, estoy al cien Humo a la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto a la gana, mamita, no te Vamos pa' la cama donde no nos ven Tus artistas favoritos en el lugar exacto Vénganle a uno, hay lugar de sobra Junto a eso vive, esta fue la canción Que los llevó a la masividad en todo el continente Y el disco en general, cuentos decapitados Catupecumachu cuando aún eran un trío En formato trío junto a Gabriel y también a Abril Estamos hablando de Fernando Ruiz Díaz Que hace poco sufrió algún impercance en su salud Pero se está recuperando y esperemos tenerlo pronto Por Mendoza Catupecumachu y lo que quiero es que pises sin el suelo Mientras que uno aclava a otro sin medir Cambió la forma adecuada y se fue Siempre hay un costo y un pago por ir y venir Siempre hay un cierre cerrado, lo sé Abro el costo y lo que quiero es que si quiero voy Decidme lo mejor y lo peor deja que yo me entero Y lo que quiero es que pises sin el suelo Y busco, busco Consciente de mi inconsciencia me creo sin fin Y subo mucho más alto que ayer Llego al extremo, lo paso y empiezo a sentir Que con los ojos cerrados se ve Abro el costurero, busco el salto A ver, esconder y que si quiero voy Decidme lo mejor y lo peor deja que yo me entero Y lo que quiero es que pises sin el suelo Y busco, busco Y lo que quiero es que pises sin el suelo Y lo que quiero es que pises sin el suelo Y lo que quiero es que pises sin el suelo Y lo que quiero es que pises sin el suelo Y lo que quiero es que pises sin el suelo Y lo que quiero es que pises sin el suelo Estás en Modo 100.9 Estás escuchando música Crédito Musimundo te conviene Llévate hoy el producto que querés con hasta un 40% de descuento En hasta 24 cuotas fijas y en pesos Sí, 24 cuotas fijas en pesos Y la primera la pagás en mayo Solo con Crédito Musimundo Parte de tu mundo Otorgamiento de Crédito Musimundo sujeto a verificación crediticia ¿Sabías que llegaron las super ofertas a Autoshop? Este mes nos volvimos locos con los precios de contado Y como siempre seguimos contando con cuotas para que puedas comprar tus neumáticos Además te ofrecemos poder colocarlos y hacer alineación y balanceo en nuestro taller especializado ¡No te lo pierdas! Encontrá los mejores neumáticos del mercado en Autoshop Te esperamos en Lateral Acceso Sur y Carril Rodríguez Peña O en nuestra nueva sucursal Avenida San Martín Sur 901 O llámanos al 2612-052000 ¿Anotaste? 2612-052000 Hoy tenés la libertad de elegir Hoy podés seguir lo que te haga feliz Estudiá en Universidad Champagnat Sonreí El futuro te espera Inscríbite en www.uch.edu.ar Enciendo la cafetera ¡Qué buen desayuno me espera! Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life El agua y soda en casa es Jordán Porque cuido a mi familia Porque me cuido yo Agua y soda Jordán no tiene cloro Y es baja en sodio Por eso, Agua y soda Jordán Es la más rica y saludable de Mendoza Pedila y empezá a cuidarte Pedí tu repartidora al 4-810-900 Por nuestra web AguaJordán.com O por Facebook Agua Jordán Tu elección natural ¿Buscas oportunidades de inversión en Mendoza? Insa Propiedades Es tu socio confiable en el mercado inmobiliario Nuestros expertos te guiarán Para encontrar propiedades Con un potencial de crecimiento excepcional Visita InsaPropiedades.com.ar O llamá al 261-365-8591 O 263-454-9389 Y descubrí cómo invertir con éxito en Mendoza Insa Propiedades Donde tus inversiones prosperan Insa Propiedades Tu socio de inversiones en Mendoza En Automotores Mansur sabemos que Y que ese cantito se repite en un montón de lugares Por eso nos reinventamos Y salió esto Vení, entrega tu vehículo como parte de pago Que el resto lo financiamos en cómodas puestas Con tasa diferencial Real Sin sorpresas Automotores Mansur Sin plata seguimos cumpliendo sueños Nogués 142 San Martín Mirá nuestro catálogo de 0 kilómetros y usados en Automotores Mansur.com Ahora en Montemar podés pedir tu préstamo personal por WhatsApp Llévate hasta 10 millones Y empezá a pagar en 90 días Para más información ingresá en montemar.com.ar Montemar, todo más fácil El agua y soda en casa es Jordán Porque cuido a mi familia Porque me cuido yo Agua y soda Jordán no tiene cloro Y es baja en sodio Por eso, agua y soda Jordán es la más rica y saludable de Mendoza Pedila y empezá a cuidarte Pedí tu repartidora en 4-800-10-900 Por nuestra web AguaJordán.com O por Facebook Agua Jordán Tu elección natural ¡Naranja X te dice! ¡Dale que es martes! Este 9 de abril 25% off Sin tope de reintegro y plan Z3 Cuota cero interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings Conoce más en naranjax.com barras martes Naranja X ¡Qué linda es poder! Costo financiero total 0% Beneficio válido el día 9 de abril de 2024 Más información en naranjax.com Telequino vacante 400 millones de pesos Más un auto Una casa estilo americana Un viaje a Río de Janeiro Por solo 600 pesos el cartón Y si esta semana Te toca a vos Telequino, Telequino, Telequino Está bien ser tal como sos Como Mariana Que siempre se tienta con uno más Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo Ser tal compuesto Con su doble acción antiesfasmódica y analgésica Actúa en el foco del dolor ¡Qué felicidad sentirse bien! En modo 100.9 Tenemos música Mucha música Mucha música Paso todo el día Pensando en vos ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día Pensando en vos Vos pensas que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Sé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final El final Ah, todo lo que hago es para vos Ah, el tesoro se está hundiendo Ah, todo lo que hago es para vos Ah, vos pensas que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Perdón si estoy de nuevo acá Sé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final Hasta el final El final La depresión sin épica La depresión sin épica La depresión sin épica La depresión sin épica Muchísima Motorizada la banda Liderada por el señor Santiago Justamente motorizado Dos minutos de las seis Entrando a una nueva media hora de música Y se viene la del Soul Session Parte dos Te va a encantar Pero antes claro Tenemos que despedir A este temón total Llamado el tesoro El nuestro Son ustedes Nuestros oyentes En 100.9 hay lugar de sobra Hay lugar para todos Muchas canciones en el mismo lugar Venga de a uno Por 100.9 En este segundo apartado del Enganchado del Pueblo Seguimos con el pop Pero en este caso nos venimos a lo nuestro A lo latino Y vas a oír entre otros artistas A Ricardo Arjona A Basilos A Juanes A Julieta Venegas Nada, te va a encantar Dale al volumen Y disfruta de la session Que suena tal que así Eres para mí Eres para mí Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo ha agarrado al tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Me lo ha dicho el viento Eres para mí El espejo que da su reflejo En todo lo pinta tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz Llamándome Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Cada blanco de mi mente Se vuelve color con verte Y el deseo de tenerte Es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por la senda Y atravesar el bosque Que divide nuestras vidas Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Me enamora Que me hables con tu boca Me enamora Que me eleves hasta el cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que sepan Volarlo con el viento Tengo un celular con diamantes De muchos kilates Pa' impresionar Pero tengo una buena conversación Con la que te enamoro Más y más No tengo un día privado Que compré con la black card Pero tengo una guagua vieja Con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace Ni musculatura dura Pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos Que muy fuerte te van a abrazar No soy como Mariah Cari Con un jacuzzi lleno de agua Es bien Pero tengo una chocita en la playa Pa' que te bañes con agüita de mar Ricky tiene cara linda Enrique y cruce a los millones Y aventura a las mansiones Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las cruces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche desaguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Y ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Lo queda poco por decir Y poco para recordar Que lloraría cuando pasa Porque nunca volverá Oh 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 El problema no es apoyarte, el problema es olvidarte El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero El problema no es problema, el problema es que me duele El problema no es que mientas, el problema es que te creo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tomo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero ¿Quién dice que no duele? Las huellas en la arena Tu huella al mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio la mañana Hay dos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se difasan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Me hable de ti Me hable de ti Todos los días Las 24 horas Todas las edades En todo Mendoza 100.9 La radio más escuchada de Mendoza Fuente Cantar y Bope Emilia Argentina Últimas mediciones de audiencias Y lo que sigue Farrell Williams Junto a Miley Cyrus Se, bueno Juntaron dos estrellas De nivel mundial Para ser Doctor I need to rock you baby Before your body burns Let me work it out 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 Let little mama work you out You wanna work it out Work it out You're my lover I'll show you sympathy Take your sugar Take your sugar And pour it into me Let's let bygones Be bygones And throw it all the way You're my lover I wanna hear you say I feel like working it out Is that something you wanna do Yeah I feel like working it out Baby if you want me to I could be a doctor And I could be a nurse I think I see the problem It's only gonna get worse I'm in that medication Just show me where it hurts I need to rock you baby Before your body burns Let me work it out Let me, let me, ah Let me, let me, let me Let me work it out Let me, let me, let me Let little mama work you out Let me, ah Let me, let me, let me You wanna work it out I wanna work it out Yeah, yeah, yeah Are you on the fence Still playing on the side Are you on the fence Don't waste my damn time Are you on the fence I said but I won't slide Don't gotta be forever Just together for the night I feel like working it out Is that something you wanna do Yeah, yeah Yeah, I feel like working it out Baby, if you want me to I could be a doctor And I could be a nurse I think I see the problem It's only gonna get worse I'm in that medication Just show me where it hurts I need to rock you baby Before your body burns Let me work it out Let me, let me, ah Let me, let me, let me Let me work it out Let me, let me, let me Let little mama work you out Let me, let me, ah Let me, let me, let me You wanna work it out Wanna work it out Yeah, it is Let me, let me, ah Let me, let me, let me Let me, let me, ah Let me, let me, ah Let me, let me, ah Let me, let me, let me You wanna work it out Wanna work it out Las canciones van pasando de a una, pero acá, acá seguro entran todas. Vengan de a uno, por la Estación del Sol, 100.9. ¡Muy buenas noches! ¡Mis queridos amigos! Todo el mundo de la cabeza, con el de Chil, perdón y maldades. Estos locos, delante y amigas a todos ustedes. ¡El Chil! ¡El Chil! Mientras todos los reptiles, me estaban preocupando por el asadito. Él se fue muy apurado al micro, a buscar un poco de vino. Y para disimular, por tu cacho de pan, que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta te digo, no hay que ser muy brillo. ¡Muy buenas noches! Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolverle un grito, su generosidad. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entregan a Camerús ahora, te vamos a perdonar. ¡Sol, sol, sol, sol! ¡El Cullido, rabios, el que es esquivando la vida! ¡De fin! Y a verte mandibulear, termina con la pava. ¡Volver la bolsa! ¡No! ¡Volver la bolsa! ¡No! 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 Y nos comimos una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos. Cantemos al payaso ahora arriba de la mesa. Que esta noche no nos puede faltar. 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 ¡No puede faltar! La 100.9 En tu jornada laboral Cambiaba la letra El vago Pero que importa Vengan de a uno Rock nacional Versuit Fuertes aplausos Versión en vivo Hermosa De la bolsa Que dicen que está dedicada A un artista argentino Muy conocido Y la bolsa Se robó Bueno, se la llevó Modo 100.9 Suena un éxito Detrás de otro No me pregunten Quién es Porque no se puede No me quemés ¿Eh? ¿Entendés a lo que voy? A continuación Vamos a hacer un timonazo De 180 grados igual Y te voy a llevar A España Mejor dicho Para presentarte A quien ha sido La revelación del 2023 En el país ibérico Es una cantante Llamada Marina Reche Que viene remando Desde hace un tiempito Participó O mejor dicho Fue parte del casting De Operación Triunfo En España No logró entrar Pero a partir de eso Bueno Fue construyendo Una carrera Que bueno Se terminó de popularizar También gracias a plataformas Como TikTok Ella es Marina Reche Y la canción que sigue Se llama Mil Preguntas ¿Cómo te vas con ella? Qué linda la foto Conozco ese bar Donde estuvimos Hace siete días Y regíamos Bailando un vas ¿Cómo una persona Puede cambiar Tanto menos De un compás? De llorar borrachos Y decirte algo A ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Y no una disculpa A ver si una de ellas Viéndome de frente Puedes contestar ¿Por qué había dos vasos En la mesa de noche? Si yo ni siquiera Dormí en la casa anoche Es evidente Es evidente Se te nota en la piel Tiene rastros de ayer Y jeje ¿Por qué no te atreves A mirarme sin culpa? Si tú preferiste Hacer mi cama La suya Es evidente Que me cuesta creer Pienso tanto El porqué Y jeje Ya no cierro la puerta Si tú me recuerdas Que todo se va Y aún así respiro Si lo pienso en frío Esperando que no sea verdad Estás convertido en piedra Una casa sin pena Y en oscuridad Un cuarto vacío Que ya no es el mismo Desde que lo llenas Con alguien más Tengo mil preguntas Sin una disculpa A ver si una de ellas Viéndome de frente Puedes contestar ¿Por qué había dos vasos En la mesa de noche? Si yo ni siquiera Dormí en la casa anoche Es evidente Se te nota en la piel Tiene rastros de ayer Y jeje ¿Por qué no te atreves A mirarme sin culpa? Si tú preferiste Hacer mi cama Mala suya Es evidente Que me cuesta creer Pienso tanto El porqué No sé cómo hacer De tripas corazón Dime qué peor Que la decepción Pide que sirvió Si no fue por amor No rompiste todo Por una ilusión ¿Por qué había dos vasos En la mesa de noche? Si yo ni siquiera Dormí en la casa anoche Es evidente Se te nota en la piel Tiene rastros de ayer Tiene rastros de ayer Y jeje ¿Por qué no te atreves A mirarme sin culpa? Si tú preferiste Hacer mi cama La suya Es evidente Que me cuesta creer Pienso tanto el porqué Que vengan todos Sí, vamos En modo 100.9 Hay música y lugar para vos Vengan de a uno Por la Estación del Sol Con esta canción Se dio a conocer Al mundo Una jovencísima Dua Lipa De su disco homónimo Su disco debut Suena por acá Vengan de a uno Be The One I see the moon I see the moon I see the moon Oh, when you're looking at the sun Not a fool Not a fool Not a fool No, you're not fooling anyone Oh, but when you're gone When you're gone When you're gone Oh, baby, your lights go high Thinking of that, baby, I was born I was born I was born Come back to me, baby We're doing this out Oh, baby, come on Let me get to know you Just another chance Only I can show That I want to put you down and run No, I want to put you down and run Cause I can be the one 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 I see him blue I see him blue I see him blue Oh, when you see everything in red There's nothing that I want to do for you Do for you Do for you Oh, cause you got inside my head Oh, but when you're gone When you're gone When you're gone Oh, baby, your lights go high Thinking of that, baby, I was wrong I was wrong Come back to me, baby We're doing this out Oh, baby, come on Let me get to know you Just another chance So that I can show That I want you down and run No, I want you down and run Cause I can be the one 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 Will you be mine? Oh, baby, come on Let me get to know you En modo 100.9 suena una canción mejor que otra. Pídeme una Quilmes y te la haré, tocamos el cielo por tercera vez, sos campeón del mundo, te la mereces, el equipo agarra lo que vos querés, la birra más linda, la tomo contigo amor. El que es campeón del mundo, haga la Quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El agua y soda en casa es Jordán, porque cuido a mi familia. Porque me cuido yo. Agua y soda Jordán no tiene cloro y es baja en sodio. Por eso, Agua y soda Jordán es la más rica y saludable de Mendoza. Pedila y empezá a cuidarte. Pedí tu repartidor al 4-810-900. Por nuestra web, aguajordán.com. O por Facebook, Agua Jordán, tu elección natural. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto, con su doble acción antiesfasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. Qué felicidad sentirse bien. Se viene el baile del año en la Concagua Arena. Sábado 4 de mayo, toda la noche con LUMRA, DJs y mucha fiesta. Sacá tus tickets en entrada1.com. LUMRA en Mendoza. Las mejores pastas, sándwich y empanadas artesanales de más alta calidad, las encontrás en Orlando Pastas. Te esperamos de lunes a sábados de 10 a 22.30 y domingos de 10 a 14.30 en Olascoaga 298, esquina Vicente Gil, quinta sección. Llámanos al 423-5123. Pregunta por nuestros menú listos por día. Feriados abiertos todo el día. Orlando Pastas, la mejor calidad artesanal de Mendoza. BABELITO 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 ¡BABELITO! 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 Tu peces, la madera, jonas, piedras y mordillos. BABELITO tiene todo para tu bebito. BABELITO BABELITO ¡BABELITO! ¿Sabías que llegaron las super ofertas a Autoshop? Este mes nos volvimos locos con los precios de contado Y como siempre seguimos contando con cuotas para que puedas comprar tus neumáticos Además te ofrecemos poder colocarlos y hacer alineación y balanceo en nuestro taller especializado ¡No te lo pierdas! Encontrá los mejores neumáticos del mercado en Autoshop Te esperamos en Lateral Acceso Sur y Carril Rodríguez Peña O en nuestra nueva sucursal Avenida San Martín Sur 901 O llámanos al 2612-052000 ¿Anotaste? 2612-052000 Recuerda, Daniel San Encerar, mano derecha Pulir, mano izquierda Encerar, pulir Aún faltan muchos autos por lavar No puedo mover el brazo Tienes razón, el pendejo viejo hace 8 horas que está puliendo Si sigue así te va a dejar transparente el auto Na, 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 auto aún no está pulido Viejo, ¿sabés qué? No es que vos tengas los ojos menos cerrados Me parece que vos no ves nada Así que si querés, vamos al centro óptico exprés de la calle España y que están los lentes Minyagi, no tener tiempo Solo tiempo para karate Pero si en una hora te los hacen, pues ¿Y vos qué estás, Danielito? ¿Por qué no me vas lavando el auto ya que estamos? ¡Auto, mi demonio! ¡Ya me voy de mi casa! Ser periodista me convierte en algo así como un atleta de alto rendimiento Y gracias a Banco Macro, vos también podés serlo Usando tus tarjetas Visa Macro, sumás chances en el sorteo por un viaje a los Juegos Olímpicos Y con modo las quintuplicas Participá Promoción sin obligación de compra del 18 al 3 al 16 del 6 Consulta condiciones en macro.com.ar barro olímpicos Megatone, bienvenido a lo que querés Megatone Esta semana en Mayorita Jaguar Azúcar de Desma por un kilo 959 pesos final Y Galletitas Variedad por 390 gramos 1.169 pesos final Ya abras, ya ganas el shower Oferta valida en todos los salones de ventas del 8 al 14 de abril hasta agotar stock Animate a pedirle a más pyme de Superviel todo lo que necesitas Alta 100% online con préstamo acreditado en 72 horas Atención por videollamada y soluciones digitales en cobros y pagos Superviel, más human, más banking, más pyme Cartera comercial, otorgamiento de productos sujetos a condiciones de contratación y calificación crediticia Banco Superviel de CR Conquista 330 Cava Más en www.superviel.com.ar En modo 100.9 Tenemos una canción para cada uno Hay un pario en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roce en mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos Y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido El libre empedrido Sin disimular Besos de lujuría Usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje corporal Llego, llego, llego Llego, llego, llego Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mi suena es bella que agüita Agua incendio Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la cuma de tío Tratando de aguantarla A tu lugar la escondio ¿Quién abrió? ¿Quién abrió? Yo solo quiero contigo Te como en la boca con todo y testigo Y si estás nervioso Me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Tu uso besaqueo en la búsqueda su base Y tú con mi puerta ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándonos Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio De todo es sentimental Pero no te voy a soltar Y se va a poner mejor Y se va a poner mejor De drums No sé si te voy a invitar a la piscina Porque no tengo primero que nada Pero sí puedo invitarte a que te suscribas A nuestro canal de YouTube Estamos saliendo por streaming por allí Somos Estación del Sol Y bueno, nada Eso, suscribite Es totalmente gratis Pasó piscina De la primera a la última Tus canciones están sonando acá seguro Hasta las 21 Porque hay lugar para todas Vengan de a uno En 100.9 Si hay una canción de rock argentino Que haya influido tanto en la cultura de habla hispana Me cuentan, ¿no? Yo creo que esto suena en cualquier país de habla hispana Y lo conocen Es el gran salmón del segundo disco más vendido De nuestro rock nacional Me refiero a Alta Suciedad A continuación vamos a escuchar a La Querida Flaca No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duelen No me hacen mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor ¿Dónde estaban? Quedaran Entre no me olvides Me dejé Nuestros abriles Olvidados En el fondo del placar Del cuarto de invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque casi me equivoco Y te digo Poco a poco No me mientas No me digas la verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso Aunque casi te confieso Que también has sido un perro compañero Un perro ideal Que aprendió Y a volver al hogar Y a volver al hogar Para poder comer Para poder comer Flaca No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me duele No me duele No me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor Donde estaban, quedarán Las raíces del amor 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 ¡Gracias! 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 por la tarde de martes en la estación del sol En este programa hay música y hay lugar para todos Hasta las 21 hacemos Vengan de a uno Lady Gaga seguramente habrá sido una de las influencias de Emilia para su último disco que está justamente influenciado por todo lo que es el pop de comienzos de este milenio, me refiero a Punto MP3 su último álbum que ha roto todo y llega justamente Emilia Mernes Esto es el famoso Exclusive Un body like that Pump it como a Black Eyed Peas Sus temas se pegan antes del release Matando la liga rest in peace Cuidado con la mirada de Medusa Un cuerpo que hipnotiza Pide de rojo pa' la envidia Va con la mente fría Hay fuego en sus pupilas Una diosa que en la pista está luciéndose Le sale como si lo hiciera siempre Bajo al infierno pa' buscarme y subió de nivel La nena no se deja fácilmente Una perra exclusiva Le gustan las burbujas Sientan en el jacuzzi Una loca fancy Mala pero cutie No existe nadie con permiso pa' ese booty Solo ve su cara pa' la magazine Pump it como a Black Eyed Peas Pump it como a Black Eyed Peas Sus temas se pegan antes del release Matando la liga rest in peace Cuidado con la mirada de Medusa Freeze Y cuando sale la luna va perdiéndose Y cuando sale la luna va perdiéndose Pero tiene muy claro lo que siente Su velo lacio con el viento está moviéndose La mente fría y la sangre caliente Una perra exclusiva Le gustan las burbujas Son pan en el jacuzzi Una loca fancy Mala pero cutie No existe nadie con permiso pa' ese booty Solo ve su cara pa' la magazine Todo loco con su cuerpo ecstasy Están soñando con verla vis a vis Los nenes notizados con su sex appeal Yo, Emilia mami This is the big one Dale pa' yo mami Vivamos en modo 100.9 Vivamos con música Vuelve a Mendoza el mejor homenaje a Eric Clapton Interpretado por el destacado guitarrista Rulo Fimiani Sábado 13 de abril 21 a 30 horas Teatro Independencia Entradas a la venta En entradasweb.com.ar Y en Boletería del Teatro No te lo podés perder 40 años y jugando al fútbol como un pibe Corriendo en cada pique Recibiendo aplausos Pero de pronto Aparece la cadera y te dice Flaco Pedí el cambio Vivir a veces duele Saber que existe Actron Alivia Actron Alivio que calma Este verano tu destino es ganar En Casino de Mendoza Sala Este Divertite de lunes a lunes En la sala de entretenimientos Más grande de la provincia de Mendoza Con juegos de última generación Y más de 900 máquinas tragamonedas Te esperamos en Calle Víguez Y Ruta 50 San Martín Mendoza Este verano tu destino es ganar Jugar responsable Prohibido en ingreso a mayor de 18 años Jugar compulsivamente perjudicial para la salud Crédito Musimundo te conviene Llévate hoy el producto que querés Con hasta un 40% de descuento En hasta 24 cuotas fijas Y en pesos Si 24 cuotas fijas En pesos Y la primera la pagás en mayo Solo con Crédito Musimundo Parte de tu mundo Otorgamiento de Crédito Musimundo Sujeto a verificación crediticia Animate a pedirle a más pyme de Superviel Todo lo que necesitas Alta 100% online Con préstamo acreditado en 72 horas Atención por videollamada y soluciones digitales En cobros y pagos Superviel Más human Más banking Más pyme Cartera comercial Otorgamiento de productos Sujeto a condiciones de contratación Y calificación crediticia Banco Superviel De ser reconquista 330 Acá va más en www.superviel.com.ar Inscribite en Terapia Ocupacional De la Universidad Masa Carrera de la Salud Con amplia salida laboral Inclusión social y laboral Promoción Rehabilitación Y autonomía Inscribite ahora Universidad Masa Compartimos tu historia En el shopping tenés mil planes para este verano Por ejemplo Venís a buscar la bikini que te encanta Ves la peli que estrenó hace un tiempo Y te colgaste Y después Directo al patio de comidas A comer algo rico Planes de verano Todo está acá Mendoza Shopping Nuestro shopping Está bien ser tal como sos Como Mariana Que siempre se tienta con uno más Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo Ser tal compuesto Con su doble acción antiesfasmódica y analgésica Actúa en el foco del dolor Qué felicidad sentirse bien Del lunes 8 al miércoles 10 de abril en Jumbo Aprovecha pozo fresco el kilo A 2.199 pesos Molida especial y kilo A 5.499 pesos Esta y otras ofertas más Encontralas en jumbo.com.ar Jumbo te da más En Costa Live Tenemos todo lo que necesitas Para equipar tu casa Departamento o cabaña Con los mejores muebles A un precio inigualable Super ofertas en colchones Sillones y juegos de comedor De primera calidad Somos representantes de Suave Star en Mendoza La marca número uno en colchones de Argentina Está en Costa Live Ahorra, aprovecha y disfruta Costa Live te ayuda a cuidar tu dinero Y a cumplir tus sueños Encontrarnos en las heras 373 Ciudad El agua y soda en casa es Jordán Porque cuido a mi familia Porque me cuido yo Agua y soda Jordán no tiene cloro Y es baja en sodio Por eso Agua y soda Jordán Es la más rica y saludable de Mendoza Pedila y empezá a cuidarte Pedí tu repartidora en 4-800-10-900 Por nuestra web AguaJordán.com O por Facebook Agua Jordán Tu elección natural En Bplay sentimos la pasión por el fútbol Registrate en Bplay Y aposta en los mercados oficiales De la Liga Profesional de Fútbol Además, podés retirar tu premio En menos de 24 horas ¿Qué esperás? Encendé la pasión en Bplay Juega consciente El juego compulsivo Es perjudicial para vos y tu familia Solo para mayores de 18 años En Modo 100.9 Tenemos una canción que te gusta Siempre La Liga Profesional de Fútbol 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 ¡Gracias! 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 Sonamos en todos lados 100.9 La radio más escuchada de Mendoza Fuente, Cantar y Bope Media Argentina Últimas mediciones de audiencias Seguimos con el rock, loco A continuación Un prócer de nuestra música El eterno Gustavo Adrián Y si digo Gustavo Adrián es claro Cerati y uno de sus himnos Como artista solista Sin dudas, esos acordes Esa batería que ya Escuchás, lo marcan todo Lo dicen todo Lo que sigue es un himno Suena Puente a vivo En Vengan de a uno Tenemos siete minutos De las siete de la tarde Tenemos mucho para compartir En un resto del momento de los samples Ahora, escuchalo Cerati Esto es Puente Dale al volumen Hoy te busqué En la rima que duerme Con todas las palabras Si algo cayó Es porque entendí todo Menos la distancia Desordené Átomos tuyos Para hacerle Aparecer Un día más Un día más Un día más Arriba el sol Abajo el reflejón De cómo está ya mi alma Ya estás aquí Y el paso Que dimos Es causa y es efecto Cruza el amor Que yo cruzaré los dedos Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Adorable fuente Adorable fuente Se ha creado Entre los dos Un día más Un día más Un día más De las siete de la tarde Un día más Un día más Día más Un día más Que yo cruzaré los dedos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! Estás en modo 100.9 Estás escuchando Véngate a uno Y hoy nos vamos a adelantar unos cuantos días Yo te pido que cierres los ojos Imagines que estás En el viernes Qué lindo sería, ¿no? Porque hoy en Me Suena de Algún Lado Vamos a analizar Esto Suena Carolina Giraldo, más conocida como Carol G Y seguramente en su mejor momento O en el mejor momento de su carrera La reina de la música urbana latina Hoy por hoy, junto a la inoxidable Shakira Si querés la sumamos también Yo creo que está ahí en el podio Con quien grabó el año pasado TQG Discaso, digo, exitazo total Que sonó por todas partes Y hablando de colaboraciones Lo que suena por acá es La segunda oportunidad En la que colabora con Tiesto, este DJ y productor De Los Países Bajos Pionero en el EDM comercial E influencia de muchos artistas Que hoy por hoy brillan En los diferentes escenarios Un single Bueno, que está sonando mucho Hoy por hoy El single en el que habían Laburado antes Juntos Es ni más ni menos que Don't Be Shy Que también lo escuchaste Reiteradas veces Mejor dicho Acá en el aire de la 100.9 Y que la rompió Un dato para sumar Es que bueno En esa oportunidad Ella había grabado en inglés Y ahora lo hace en español Su lengua natural La aposta Es que bueno Acá Cuando llegas al estribillo Pasa lo siguiente Ah, otro datazo De esta canción Es el videoclip Que está protagonizado Por John Mico Y la propia Carol En él Bueno, ellas hacen De una pareja Muy caliente Muy hot Dicho sea de paso Te lo tiro Para que lo veas luego Si tenés ganas Y de paso te pregunto ¿Te hace acordar algo esto? La forma de cantar El flow de Caro No ¿Sí? Quizás Si tu respuesta fue afirmativa Te comento que estás en lo cierto Porque esa idea Sale De acá Más claro que el agua Nos vamos hasta el Reino Unido A la primera década de este milenio Suena Leona Lewis Un sencillo Que fue su carta de presentación Y quizás Su éxito más trascendente A nivel mundial Si bien su carrera continúa Al día de la fecha Vamos a ser francos Este es Su éxito más trascendental Parte de su disco debut Spirit Suena Bleeding Love Bueno ahí lo dice ella Una curiosidad sobre esto La canción fue escrita por los estadounidenses Por los compositores Giz McCartney Y Ryan Tedder ¿Quién es este último? El querido Ryan Ni más ni menos que el líder Y cantante De One Republic Que escuchábamos hace un rato Runaway Canción de dicho grupo Un datito que tiro por ahí Lo arrojo A ver si alguien Lo caza Lo abraza por allí ¿Podemos repetir Angelito la jugada? Esta es la de Carol Contiesto Y vamos al original Bueno Ahora sí No hay dudas Vamos a cerrar entonces Escuchando la canción Completita A ver si encontrás La refe por tu cuenta Esto es Contigo Carol G El querido Tiesto Dale al volumen Ven y no te muevas Hasta las 9 Estamos con vos Acá en este Vengan de a uno Capítulo de martes Yo sé que cuesta Pero juntos Lo podemos sacar Haceme caso De mi parte Sigo recordando Cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo Pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas Me dan con ir a buscarte Todo es tan rico Si tú estás Si estás aquí No quiero vida Si no es contigo Con, contigo 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 Con, contigo Contigo Con, contigo No quiero vida Si no es Contigo Con, contigo 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 Yeah No quiero vida Si no es Dicen que es grave Hoy no te tengo Y las palabras No me salen Están presas En mi corazón Y tú lo sabes Yo te quiero A ti No necesito A más nadie Perde llamada Al celular Y tú no me contestas Mensajes al DM Y no tengo respuestas Me daño la mente Por saber Tú qué piensas Tú eres para mí Tienes que darte cuenta Lo que te pensé No se puede contar La foto mental No la puedo borrar ¿Qué me hiciste tú? Que no puedo soltar Tengo presente Cada lugar Es de ti ¿Cómo fue que antes No te vi? Y no quiero vida Si no es Contigo Con Contigo 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 No quiero vida Si no es Contigo 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 Vengan de uno, en 100.9 tenemos música y lugar para todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Travis nos presenta otra canción que será parte de lo que será su nuevo álbum. Por acá suena Human. Vengan de a uno. ¡Gracias. 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 Un saludo. ¡Gracias. ¡Gracias. Estás en modos 100.9! Estás escuchando música. Es la idea y suelen condenar, tu mirada vuelve a penetrar, mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. Uh, no me dejes morir así, uh, no me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared, dónde estoy, adónde es mi lugar, pared donde me vienes a buscar, tu venganza me alcanza, a ver si todo acaba aquí. Uh, no me dejes morir así, uh, no me dejes caer en la trampa. Uh, no me dejes caer en la trampa. Sé que has dado justo en mi pecho, munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad. Uh, no me dejes morir así, uh, no me dejes caer en la trampa. Uh, no me dejes morir así, uh, no me dejes caer en la trampa. Tiempo al tiempo tengo que esperar, esa idea suele condenar. Tu mirada vuelve a lastimar, tu mirada vuelve a lastimar, mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. Uh, no me dejes morir así, uh, no me dejes caer en la trampa. Uh, no me dejes morir así, uh, no me dejes caer en la trampa. Uh, no me dejes morir así, uh, no me dejes caer en la trampa. Uh, no me dejes morir así. Que vengan todos. Sí, vamos. En modo 100.9 hay música y lugar para vos. Vengan de a uno por la Estación del Sol. Momento de escuchar al gran Luciano Pereira, artista de la Estación del Sol. Te lo hemos presentado un montón de veces junto a la Mala Rodríguez hace Estás Conmigo. Es parte de la realidad, y lo tengo que aceptar, que lo nuestro terminó. Ves, ya no puedo continuar, vivo mirando atrás, tu recuerdo es el hoy. Siento que me muero si te vas de este delirio porque en toda esta soledad Estás conmigo. Estás conmigo. Estás conmigo. Estás conmigo. Estás conmigo. Estás conmigo. Me quedo contigo A veces nos herimos y seguimos Para darte todo lo que tú quieras Para hacerlo todo a tu manera Para amar no hace falta bandera Yo no sé si sigo Estás conmigo Estás conmigo No duele respirar No cuesta despertar Si estás conmigo A veces la almohada pensando en tu piel Dibujo tu sombra en cada pared Despierto contigo al amanecer Te veo en el espejo que ya no te ve Me voy al trabajo lo mismo que ayer Matando las horas pa' volverte a ver Otra vez, otra vez Porque en toda esta soledad Estás conmigo Estás conmigo No duele respirar No cuesta despertar Si estás conmigo A veces la almohada pensando en tu piel Dibujo tu sombra en cada pared Despierto contigo al amanecer Quiero estar contigo Te veo en el espejo que ya no te ve Me voy al trabajo lo mismo que ayer Matando las horas pa' volverte a ver Otra vez Otra vez En modo 100.9 Tenemos música Mucha música Mucha música Síntope de reintegro y plan Z3 Cuota cero interés con tarjeta de crédito En indumentaria y shoppings Conoce más en naranjax.com Barras martes Naranja X Qué lindas poder Costo financiero total 0% Beneficio válido el día 9 de abril de 2024 Más información en naranjax.com El martes hay postre helado Es que todos los martes Tenés un 15% de descuento En la compra de Bombón suizo Bombón crocante O postre mixto Pasá por tu Lomoro más cercano Y descubrí Por qué Lomoro te gusta más El agua y soda en casa es Jordán Porque cuido a mi familia Porque me cuido yo Agua y soda Jordán No tiene cloro Y es baja en sodio Por eso Agua y soda Jordán Es la más rica y saludable de Mendoza Pedila y empezá a cuidarte Pedí tu repartidora en 4 810 900 Por nuestra web AguaJordán.com O por Facebook Agua Jordán Tu elección natural En Andesmar Cargas Sabemos cumplir Por eso festejamos 40 años De envíos exitosos Como el primer día Unimos todo el país Para que te sientas Cada vez más cerca Y si lo conseguimos Es porque estamos impulsados Por el combustible más poderoso Tus ganas de llegar Andesmar Cargas Desde hace 40 años Entregamos lo mejor de vos 40 años y jugando al fútbol Como un pibe Corriendo en cada pique Recibiendo aplausos Pero de pronto Aparece la cadera Y te dice Flaco Pedí el cambio Vivir A veces duele Saber que existe Actron Alivia Actron Alivio que calma Alerta naranja Con fuertes lluvias Y tormentas Pero si protegiste tu techo Con Sicafil Dormí tranquilo Sicafil Sin probabilidades De goteras en tu techo Una marca del grupo Sica Hace bien el baile del año En la Concagua Arena Sábado 4 de mayo Toda la noche con LUMRA DJs Y mucha fiesta Sacá tus tickets en Entrada1.com LUMRA En Mendoza Activen perdidos Este verano Tu destino es ganar En Casino de Mendoza Sala Este Divertite de lunes a lunes En la sala de entretenimientos Más grande de la provincia de Mendoza Con juegos de última generación Y más de 900 máquinas Tragamonedas Te esperamos en Calle Víguez Y Ruta 50 San Martín Mendoza Este verano Tu destino es ganar Jugar responsable Prohibido ingreso a mayor de 18 años Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud En Cetrogar Aprovecha TCL Week Del 8 al 14 de abril Llévate los mejores productos Hasta en 6 cuotas en interés Comprad en Cetrogar Es super fácil Cetrogar Acompaña tu vida Telequino vacante 400 millones de pesos Más un auto Una casa estilo americana Un viaje a Río de Janeiro Por solo 600 pesos el cartón Y si esta semana Te toca a vos Telequino 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 Llegó ofertazos A todos los changos Más y más online Hasta el domingo 7 aprovecha Cuarto trocero de pollo congelado A 1739 pesos el kilo Vacío o matambre A 5999 pesos el kilo Y no te pierdas 10 cuotas sin interés en TV LED Aires acondicionados y heladeras Aprovechalo en todas las sucursales del país Y más online Punto com punto ar Promoción válida para consumo familiar Del 27 de marzo El 7 de abril de 2024 O hasta agotar stock Lo que ocurra primero Hoy tenés la libertad de elegir Hoy podés seguir lo que te haga feliz Estudiá en Universidad Champañat Sonreí El futuro te espera Inscribite en www.uch.edu.ar El que es campeón del mundo Paga la Quilmes lo que quiere En quilmes.com.ar Para más información consulta en www.quilmes.com.ar Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Entrevistas profundas Informes impactantes Historias de vida que emocionan No golpes a la noche Sábados a las 23.30 Y domingos a las 0.15 Por Canal 9 Televida Modo 100.9 Suena un éxito detrás de otro Quizá fui yo El que se fue de fiesta tarde y no llegó Pero no estuve con nadie Juro por Dios Que me tentaron muchas veces Pero no Ay, pero no Baby, confía Fría, 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 fría Solo salí por una Fría, 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 fría Tus amigas te mantían Yo sé que tú te habías pensado Que yo era un descarado Me dieron un gol Y me rompieron la camisa Que dolor Nos abrazamos Y por eso es el dolor No andaba en nada Chica, para Por favor Ay, por favor Baby, confía Fría, fría, fría Solo salí por una Fría, fría, fría Fría, fría Tus amigas te mantían Tían, tían, tían Yo sé que tú te habías pensado Que yo era un descarado Y todo se calentó Meteron un gol Vino, alguien me besó La mancha de vino Porque ella tropezó Justo me llamaste Cuando esto se enloqueció Justo me llamaste Con la bulla Sábado en la noche Todo el mundo en la calle Acaban de poner la que te gusta a ti Tu casa se me pega La otra me habla Pero solamente yo pensaba en ti Baila Me dijo Ven, baila Por poco me enredo Cayendo en su juego A tanta insistencia Me tuve que ir Baila Me dijo Ven, baila Ven, pégate rico Como en Puerto Rico Y te juro Que solo no vuelvo a salir Quizá fui yo El que se fue de fiesta Tarde y no llegó Pero no estuve con nadie Juro por Dios Que me tentaron muchas veces Pero no Ay, pero no Baby, confía Fría, fría, fría Solo salí por una Fría, fría, fría Y la jornada del miércoles Se va a poner fría Fría, fría Así que tenlo en cuenta, loco Guardá el abrigo O al menos un busito Sepáratelo antes de salir Antes de salir mañana Bueno, si es que laburás mañana Si ya saliste ahora Y te quedás hasta la madrugada Laburando, estudiando Bueno, y no agarraste el buzo Y por ahí se te va a complicar Abrazate a vos mismo Para llevarte Y para darte calor Enrique Iglesias Yotuel Dicen que la cosa Se va a poner fría Y sabés qué Tienen razón De la primera a la última Tus canciones están sonando acá Seguro hasta las 21 Porque hay lugar para todas Vengan de a uno En 100.9 El megadiscazo One Love De David Guetta Junto al rapero Kid Cudi Esto es Memories Ahora vos que no tenés memoria No te olvides que el mes pasado Te perdí plata Ahora te pedís todo Y viste como son los compañeros A las 1 Dale de volumen Escucha Estábado Y Oscar Encantar Ch将 Estran En T ¡Gracias! 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 ¡Ahora vamos! Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores por favor no llores Porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte No es mi despedida Una pausa en nuestra vida Un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento Porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte Porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti Y a tu mirada errante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí Espérame Te pido Yo por ti Volveré Tú por mí Espérame No me olvides O que os voy a dejar Y a tu mirada Lo debo marcharme Y a tu mirada Llevo tu sonrisa a ti y a tu mirada herrante, desde ahora en adelante vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré, tú por mí espérame perdido. Yo por ti volveré, tú por mí espérame perdido. No me olvides, volveré, tú por mí espérame. No me olvides. ¡Eso! ¡Olo! La DL locales, papá. ¡Feliz cumple Cariari! Hasta las 21 hacemos Vengan de a Uno. La DL locales, papá. ¡Feliz cumple Cariari! ¡Feliz cumple Cariari! ¡Feliz cumple Cariari! ¡Feliz cumple Cariari! Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rompo, tú quieres rompo, tú Le hago rompo, tú quieres rompo No necesito que me pague a mí los tragos Eres intenso, estás haciendo demasiado Tienes dinero pero yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel No soy de esas, lo sabes bien Ya te lo dije en vez de una vez Que no voy a caer Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Y hago lo que quiero, yo solo me la gozo Pága en mí los tragos Siento demasiado Yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Y desde entonces fue desarrollando una faceta artística muy interesante Primero desarrollándola en lo que son las redes sociales Bueno, Vine en aquel momento Una red social ya extinta En donde subía videos cortos cómicos Con tinte cómico Y ahí se fue haciendo conocida Para luego saltar a la música Bueno, un camino similar al de María Becerra Si se quiere, con algunas diferencias no Pero acá la tenemos a Lele Con una de las canciones con En la que supo posicionarse a nivel mundial Con la que tiene que ver con su música Pasó celoso A tu tarde pongámosle música En la Estación del Sol hay lugar para todos Vengan de a uno ¡Gracias! 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 En modo 100.9 Suena una canción mejor que otra Si fuera como el viento que no puede caerse Que vive en él podría yo sin vacilar Relajarme a volar Pero siempre que algo viene Quiero darle la mano Quiero entrar y aunque lo voy a pensar No quiero decir que Decir que no habréis cerrados puertas Entrar sin ver dónde mata el reflejo Pero si es una canción Es un regalo importante El robarle al tiempo una flor negra Es un regalo muy importante Sé Sé que me enojo tanto y muchas veces por nada Mucha sin razón y no puedo despegar en mi misión Me desangro con acciones que no sostienen nada Algo que creo saber Algo que creo saber Posiciones de ficción No quiero decir que no Levanta dos banderas Que hay que saltar Aunque diga prohibido Estás escuchando a los tipitos Y con esto nosotros comenzamos a evacuar el aire de la estación del sol La canción se llama flor negra Flor negra Como nuestra compañera La negra flores Le mandamos un abrazo dicho sea de paso Y hablando de compañerismo En instantes llega el grandote No te vas a quedar solo sola Porque Ever te va a hacer el aguante hasta las 12 Gracias a vos que estuviste del otro lado Y bancando vía streaming en nuestro canal de youtube Recordá, suscríbete dale Es gratis Estación del Sol Así nos buscas O sea que nos escuchaste por la web O por la 100.9 convencional Desde donde nos escuches Gracias de verdad Este equipo te lo dice Ángel Casera en los controles Claudio Valtolín Adrián Tibani En la musicalización Estos dos últimos Mi nombre es Lucas Gabriel García Y esto ha sido todo En esta oportunidad Vengan de a uno Nos vamos con este equipazo Conformado por Emanero Carina Jimena Y también está por ahí Ángela Torres Haciendo Sinvergüenza Te deseo que termines Tu martes de la mejor forma Y nos volvemos a reencontrar mañana A partir de las 5 de la tarde Chao, nos vemos en Disney Ya no quiero flores Ni botellas de vino Me abandonaste Y eso nunca lo olvido No me escribas tanto Necesito un respiro No eras tan atento Cuando estabas conmigo Aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena No te acordás No te acordás No te acordás